¿Qué crees que voy a hacer? ¿Le voy a mostrar? ¿Le voy a enseñar? ¿No? ¿Sí? ¿Le tomas de pello y no? ¡Mira qué hermoso! ¡Wow! ¡Tiene fruta! ¿Ves? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¿Ves? ¡Mmm! ¡Qué chiquitas sonreras! ¡Mira! ¿Ves? ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué hermosa la devaluación! Y a este le llaman el café francés, ¿no? Este de acá, mire, es como una tazita que no tiene asa y lo tomas así. ¡Mmm! ¡Qué hermosa la devaluación! ¡Delicioso! Como dicen acá en Alemania, leca. Y donde estamos, se llama el Café de París. Acá está el final. El chocolateito, que dice el Café de París. Y estamos en el segundo amor donde está en c... Está a un metro de la house. Caminas y vas a ver Café de París. ...una cola terrible porque siempre está Espero que te guste, que te suscribas, como siempre me despido.